Desciende de una de las familias con más arte de España y por eso el peaje que ha tenido que pagar ha sido muy alto. Hablamos de Lolita Flores, hija de la gran Lola Flores y el pescaílla, quien hoy cumple 63 años y lo hace estando en una situación de confort en la que se encuentra más a gusto que nunca. Gozando de una muy buena relación con su hermana Rosario, Lolita se desvive por los suyos. Sus hijos son el pilar fundamental de su vida, Guillermo y Elena, fruto de su matrimonio con Guillermo Furiase, con el que a pesar de las diferencias que tuvieron cuando se separaron, tiene muy buena relación. De hecho hace pocas semanas la artista utilizaba su cuenta de Instagram para agradecer a Guillermo Furiase todo lo vivido. Y es que como ella suele hacer, Instagram se ha convertido en una plataforma donde expresa sus sentimientos y emociones. Como loca de contenta, Lolita se muestra enamorada de su nieto Noa, hijo de Elena Furiase, con el que ha mostrado muchas imágenes en su red social. Todos se desviven por ella, incluida su hija Elena, que esta mañana le ha felicitado por esta red social. Inmersa en el teatro y en el ámbito de la interpretación, después de haber formado su propia productora teatral, la actriz ha demostrado con creces tener un poderío fuera de lo habitual, que muchos deseamos seguir viendo siempre. Muchas felicidades, Lolita.